Está Nora Polich, concejal de Cambiemos con nosotros. Nora, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, por favor. Feliz año en principio. Feliz año. Que nos saludamos, pero por otros medios. Efectivamente, medios electrónicos. Personalmente, esta es. Bueno, semana pasada, presupuesto 2019 aprobado. Una preguntita así, como para arrancar livianito. Lo decíamos hoy, como una pregunta previa, lo charlábamos con Cecilia. ¿Qué aspectos del presupuesto tuvo que modificar el Ejecutivo para que todo el bloque Cambiemos su CR vote como votó? Bueno, en principio lo que hay que decir es que nosotros tuvimos el mes anterior, entre la presentación del presupuesto, tuvimos reuniones con áreas del Ejecutivo, donde se empezó a hablar el tema presupuestario. La elevación se produjo el 10 de diciembre, o sea que los días eran limitados para el análisis formal. En realidad hubo dos temas primordialmente, más allá de alguna cuestión de matiz del incremento, si es monto, si no un monto menor. Sí, había concejales de UCR Cambiemos que decían, muchachos, bajemos. En realidad los matices los venimos dando, y hablo particularmente de algunos concejales que somos parte de esta integración, pero fuimos de la anterior, desde hace algunos años, en cuanto a la presión impositiva, en este caso de las tasas con la gente. Pero más allá de eso, en este presupuesto puntual, y a lo que te referís, había dentro del tratamiento del presupuesto, además de la ordenanza marco general del presupuesto, modificación de dos ordenanzas. Una, la ordenanza del FAS, conocida, la hemos hablado, que tenía una modificación permanente, y la otra, la ordenanza de alumbrado público. Cada una de esas ordenanzas... ¿Y esas dos se las hicieron cambiar? En realidad sí, una no se trató directamente, que es la ordenanza del FAS, porque hubo fue la incorporación de un artículo que permitía, transitoriamente, y con los fondos que habían quedado de este año, le permite al Departamento Ejecutivo poder afectarlos a infraestructura, pero con la elevación de las prioridades y la aprobación del Consejo. Con lo que es una medida transitoria, ¿por qué? Porque requiere el tratamiento legislativo, lo que se pretendía era una modificación permanente de la ordenanza, incorporando, entre otros puntos, el gasto que ya venía de aparatología, pero además inversiones en infraestructura. Claro, la idea era tomar fondos del FAS, del Fondo de Ayuda Solidaria, que está destinado, fue creado, para solventar intervenciones, por ejemplo, intervenciones de salud, para gente que no tiene obra social, por ejemplo. Ahora, lo que se quería, lo que se pretendía es sacar de ese dinero de ahí, no sólo para aparatología, sino también si había que hacer una obra, por ejemplo... Claro, a ver, la obra de ascensores fue aprobada por el Consejo y fue destinada a infraestructura, si bien requerimos que tuviera una devolución a los fondos del FAS, hubo una aprobación legislativa para la utilización de esos fondos. Lo que se pretendía en la modificación en general es que sea permanente y a disposición del Departamento Ejecutivo. Claro, sin que pase por el Consejo. Sin que pase por el Consejo. ¿Eso ustedes no lo aprobaban? No. Bueno, yo particularmente, que he tratado el FAS desde sus inicios y he visto cada uno de los casos, tenía mis resquemores acerca de un cambio permanente. ¿Y va a ser que las políticas acompañaban? Sí, lo hemos planteado en general, como también la modificación de la ordenanza de alumbrado público, que subía la licuota de un 4% a un 10%. ¿En qué se basaba el Ejecutivo, de un 4 al 10? En realidad hubo una quita de un impuesto provincial que se percibía para ese tipo de emprendimientos en alumbrado público y a esto aludía, que esa quita del 6% se recuperaba a través de este parámetro que se imponía. Lo que se planteó, y lo planteó el concejal Nicolini particularmente, en realidad estábamos en consonancia con él, era elevarlo al 38%, tal cual se elevaron las prediales de las tasas impositivas. Bien. ¿Generó roces, rispireses en el bloque? No, 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 no. En realidad uno lo plantea. Después tienen que estar los canales, yo lo dije en la sesión, cuando me tocó hacer uso de la palabra, son los interlocutores que sean permeables a entender los argumentos que nunca son en función de romper ni de generar discordia, sino en beneficio de los vecinos. Nosotros no podemos desconocer que ahí estamos, además de representación del partido político que nos lleva a acceder a una banca, también de los vecinos de Tandil. Y nos parece que es serio también plantear cuando estamos en disidencia o nos parece que puede ser otro el camino. Evidentemente ha habido interlocutores que han entendido esta intención que nunca fue más que decir que nos parecía que era demasiado el costo que se iba a imponer a los vecinos y lo canalizaron. Así que no, no, discordia. No, sí, tenemos intercambios, pero no más que eso. Nora, estamos hablando con Nora Polich, concejal de Cambiemos. Esta pregunta se la hicimos a la Obroni la semana pasada. Respecto al punto que fue retirado directamente por el Ejecutivo de, bueno, darle, si se quiere, la capacidad al Ejecutivo de variar las tasas, es decir, de aumentarlas y que pasen por el Consejo Deliberante, cosa que al principio parece una barbaridad. Pero cuando ustedes leyeron ese punto, ¿qué pensaron? Mirá, yo leí el presupuesto hoja por hoja, artículo por artículo. No me cabe ninguna duda. Estuve unos 10, 15 días bastante complicados en cuanto a sueño y a dedicación familiar. La verdad que yo lo vi, estaba en un artículo de la ordenanza fiscal impositiva. ¿A qué llamaste cuando viste eso? En realidad lo comenté con Marcos, ni bien lo vi, él ya se había enterado también. Así que, bueno, donde lo vimos, fue planteado, pero fue retirado rápidamente. Ahora, sin la intervención de ustedes, ¿crees que el Ejecutivo igual lo había retirado? Porque, a ver, si hubiera sido un voto automático de todo el bloque... también lo hablamos en una reunión en general, lo que pensaba el bloque y varios concejales, que no éramos ni Marcos, ni Colini, ni Gabriel Bayer, que ni yo, también plantearon lo mismo. Sí, sí, sí. Es que en realidad a veces se piensa que los planteos son de tres personas. Digo, bueno, es natural. Yo el otro día escuchaba que con alguna controversia con lo de la casa también se dijo, y fue una pregunta tuya. ¿Con la casa de...? Con la casa de Pinto. Ah, correcto. Que si no hubiera sido por la interna en el bloque no se hubiera aprobado. Y la verdad que la solicitud de información a veces la solicitaban otros concejales que no éramos los tres que se nombraron. Pero bueno, son estos teléfonos descompuestos que a veces no sé cuál es la intencionalidad, pero la verdad que nosotros en ningún momento... Bueno, pero hay concejales de UCR Cambiemos que ante por ahí, no sé, nos llama el intendente al despacho a charlar, son como más, como decirlo, benévolos a la hora de levantar la mano en alguna cuestión. Habrá discusiones internas. Son personalidades y son, a ver, son tan atendibles y tan respetables como cualquiera. Y también debería ser respetada la opinión cuando uno la manifiesta desde la total buena intención. Hay un montón de cosas que uno ha manifestado y con el tiempo también, el tiempo da la razón en algunas cuestiones. La pregunta que le hacemos a la Baroni y te la hago a vos también. A tu criterio, Binando se tiró la pileta a ver qué pasaba. ¿Qué pasó ahí? Mirá, yo tuve una charla con alguien del Departamento Ejecutivo. A mí me parece que la función de la Secretaría de Economía y Administración y de los equipos técnicos, en realidad ellos manejan una cuestión económica. Nosotros somos el ente político, si se quiere, que tenemos que decir sí o no las cuestiones. A mí lo que me parece que desde la Secretaría de Economía estaban convencidos en ese articulado, esto es una opinión totalmente personal, estaban convencidos desde el aspecto económico y de funcionamiento y de administración, lo que quizá pudo haber en ese camino antes de la elevación del Consejo, al Consejo Deliberante, el camino más político que va desde la confección de ese artículo hasta su elevación, logró una anuencia evidentemente en los canales más políticos, digamos, del Ejecutivo Municipal. ¿Qué genera después? Que cuando se eleva en el lugar político por excelencia, es natural que haya estos planteamientos. Igualmente, porque hay personal político, de hecho, a ver, personal que por ahí le da más importancia a lo político que a lo técnico, porque es la función que le cabe, como fue el mismo Lechir y Betty, quien salió a decir, bueno, esto lo dejamos de lado, esto se anula, esto no corre. Seguimos charlando en el próximo bloque. Año político 2019, arrancó el año político. Hay concejales, junto con Marcos Nicolini, que apoyan, es decir, concejales que apoyan a Marcos Nicolini en lo que puede llegar a ser una interna con el mismísimo Intendente Lunghi. Y charlamos de esto un poquito en el próximo bloque. La concejal Nora Pollich está con nosotros. Nora, hoy charlábamos en la pausa y hoy temprano con Cecilia respecto a que entraste al recinto a las apuradas. Bueno, te pegaron el grito, se bota, se bota, y claro, vos pensaste, se bota el presupuesto. Y vas, pero ¿qué había pasado ahí? No, hago referencia a algo que salió en el oído agudo, que tiene su parte de gracia, pero hay una explicación detrás de eso que por ahí van a hacer. Yo, en realidad, soy bastante de prestar atención en el recinto, obviamente, es mi trabajo. Estoy entrando en la sesión y me avisan que a mi nene lo habían mordido un perro, que después terminó siendo nada, digo, pero uno en ese momento... No, mirate. ...está en el medio del recinto, me mandaban audios, así que salí a escuchar los audios, a averiguar si el perro tenía las vacunas, a programarme si tenía que salir corriendo para algún lado, y vienen, me apuran, se bota, se bota, y cuando voy a entrar en el recinto, en realidad, pensando que lo que se votaba ya era el presupuesto, era una moción que había presentado el concejal mandato cumplido Urruti, entonces, bueno, ahí caí, y dije afirmativo, pensando que era el presupuesto, y la verdad que era otra cosa lo que se estaba votando, así que... Te cargaron un poco ahí. No, no, pero, a ver, son cuestiones que pasan, no es nada... Digo, me lo merezco haber salido. Bueno, pero... Estaba hablando... Pero había un atendente, gracias a Dios, no era nada, no era nada, pero además habíamos tenido una sesión a la mañana que había terminado a las 5 de la tarde... No, no, una cosa... Y 6 y media volvimos, así que tampoco lo había visto en todo el día mi hijo, bueno, era nada más que eso. Y encima mordió Cuelper, pero no pasó nada. No, 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 está bien. Bien, bien, bien. Bueno, año político, decíamos. Hay un grupo de concejales dentro del bloque UCR Cambiemos que acompaña esta decisión de Marcos Nicolini y de, bueno, afrontar internas como candidato o precandidato a intendente, cosa que lo enfrentaría al mismísimo Miguel Lungui. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo se va gestando en el bloque? Atento a, bueno, a ver qué pasa. Si hay, primero, adelantamiento de elecciones en provincia, que eso veríamos si afecta también a los municipios, que supongo que sí. Y por otro lado, si se habilitan o no las internas. A ver, la verdad que estamos en un clima de indefinición porque son cuestiones que están en un proceso de discusión. Yo lo que te puedo decir es que hoy la ley de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias está vigente. Lo que se está tratando sobre adelantamiento de las elecciones fue después de la sanción del presupuesto provincial una bicameral que no va a ser vinculante a su dictamen, sino que va a ser una opinión de esta comisión en cuanto al adelantamiento no de elecciones. Así que la verdad que estamos en un periodo de total indefinición con definiciones que van a llegar, como todo el mundo dice, después de marzo, más o menos la fecha que se maneja. Y la verdad que no podemos manifestarnos en otro sentido que en ese porque al no tener definiciones uno no puede tener la bola de cristal. ¿El acompañar a Marcos en su decisión les trae internamente problemas, dificultades, no sé, corrimientos, vacíos? A ver, son cuestiones que a veces no son entendidas. No son comprendidas. Sí, puede ser. A ver, cuando hay una estructura conformada y se intenta manifestar algo alternativo siempre puede haber alguna respuesta. En principio yo creo que ya han pasado todos los tiempos de los enojos estamos en otra etapa a la vivida a principios del año pasado. De hecho han modificado algunas conductas en consonancia con lo que uno también planteaba en esa oportunidad y me estoy refiriendo a la antigua asamblea digo, de una postura totalmente negativa después el radicalismo en Tandil conformó la mesa Cambiemos, hay funcionarios de Cambiemos en este caso del PRO dentro del propio Ejecutivo hasta ha habido cambios hasta discursivos en cuanto a la pertenencia a Cambiemos de la versión quizá más intransigente. Pero no del intendente. No, no, no. Se sigue manifestando es respetable. Acá nosotros le dijimos bueno, pero ustedes son del mismo color político. No, 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 dijo. No, no, no. No somos del mismo color político. A ver, nosotros también somos... que formamos parte de Cambiemos. Dejó muy clara la división. A ver, nosotros también decimos y no quiero entrar en esto de nosotros y ellos pero lo que hemos manifestado siempre que somos en este caso las tres personas que vos nombraste concejales de la UCR y Cambiemos en consonancia con una decisión nacional de nuestro partido que no ha sido modificada y que a vistas de que todo el mundo a nivel nacional nuestros referentes nacionales siguen sosteniendo hasta que no se cambie eso pertenecemos a una coalición que se llama UCR Cambiemos. Nora, gracias como siempre. Buen año. Gracias a ustedes igualmente. La concejal Nora Polich charlando con nosotros aquí en la ciudad.